¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Hace tiempo que no hago uno de esos juegos de cine que tanto me gustan. Y bueno, si no sabéis de qué estoy hablando, se trata de adivinar una película de ciencia ficción mediante unas pistas que os daré. En el caso de hoy, las pistas serán Un fotograma extraído de la película, que se verá de fondo Una escena de audio de la película, es decir, una escena pero sin las imágenes Y una pista final hablada, que os daré para acabar de ayudaros a adivinarla ¿Entendido? Pues vamos Eh, tío Eh Ya te dejan salir de aquí, hijo puta No voy a salir Vale John, ¿estás bien? De puta madre Pues no te veo bien Lo siento Ya, da igual Tampoco tenías muy buena pinta antes de empezar ¿Para qué es la pistola, John? ¿Qué pasa? Shh, shh En serio, me acojonas, tío ¿Para qué es? No puedo parar No puedo parar ¿Para qué? ¿Qué te han hecho, tío? No puedo Dios John, basta, me estás acojonando Lo siento, Scott Johnny, no No John, no Quieto Pista En general, la película no tuvo una buena acogida por parte de la crítica Por mucho que pesase la figura cinematográfica de Gerard Butler Dicho esto, me parece que es evidente Se trata de Gamer Ana Kalman, fundadora y antigua directora de la multinacional Industrias Pharmacom con sede en Zúrich Nació el 1 de agosto de 1965 Murió el 3 de septiembre del 2015 ¿Murió? ¿Hace seis años? Introdujeron su cerebro en la red neural en las industrias Pharmacom antes del inicio de su enfermedad ¿Su cerebro? Su persona en la red neural tiene la ciudadanía suiza según las leyes sobre inteligencia artificial del 2006 Aconseja a la junta actual desde su estado de existencia Bólica Pharmacom, ni igual John ¿Qué estás haciendo? Solo miraba No toques absolutamente nada ¿Quién coño eres tú, por cierto? Pista Nos encontramos en el año 2021 Un tiempo en el que gran parte de la población del planeta sufre una nueva enfermedad llamada Síndrome del temblor negro Pero ya sabéis cuál es La película es Johnny Mnemonic Protagonizada por Keanu Reeves Una técnica interesante Odio a los abogados ¿Qué haces? Señor Steinberg ¿Sef Steinberg? Hola Lo siento Estaba en el váter La gente Peters y la gente Greer del FBI ¿De veras? Para que un chip de identidad quede así, sus circuitos deben de haberse disparado todos a la vez ¿Había visto usted algo parecido? La semana pasada nos trajeron un cargamento de soldados para reacondicionar Y a un par de ellos les faltaban las ópticas ¿Echamos un vistazo? Bien, bien Es una película estrenada el 2009 Y se trata de una adaptación del cómic original guionizado por Robert Benditi Y dibujado por Brett Weldell Para más detalles Os diré que el protagonista es Bruce Willis Ahora sí, ¿no? Efectivamente Surrogates O los sustitutos según el país Mi pueblo lo llama Morwin ¿Un Morwin? Jamás había oído ese nombre Créedme La primera vez que vi uno Ni siquiera sabía lo que era Solo un destello en la oscuridad Podía ser cualquier cosa Así atrae a sus presas Con la luz Fuego, Fatu Mata a hombres Bestias Cualquier criatura Y huele a muerte Aquí no hay nada así Sí que lo hay Porque lo traje yo ¡Silencio! ¡Sóltate! Ven ¿Dices que eres el responsable de esto? Sí Subió a mi nave y mató a mi grupo Y nos estrellamos aquí Ya sé que no me crees Pero esa cosa arrasará este territorio Y estáis en él Pista Aun siendo ciencia ficción La película está ambientada En la época de los vikingos Esa es mucha pista Me estoy refiriendo a Outlander O la Tierra Media Y el tesoro del dragón solitario Como se tradujo en México Voy a salvarla a Woodwind Ha sido un olor, Capitán Y le agradezco su servicio Suerte Seguí tu consejo ¿Te vas a marchar a la India Y hacerte gurú? Cuidado, señora Voy a encontrarme a mí misma En las montañas Sí Pero tómate un café conmigo Antes de irte Sí Me gustaría tomarme un café contigo Bien Hagámoslo hoy Hagamos novillos Brian ya encontrará otro que le ayude ¿Sabes qué? ¿Qué? Me siento muy bien ¿Por qué? Porque llevo semanas esperando a que me invites a tomar un café Un dato Sumando las recaudaciones internacionales La cifra asciende a 123 millones El presupuesto estimado invertido en la producción Fue de 32 millones Así que fue un buen negocio Ya la sabéis La película es Código Fuente U 8 minutos antes de morir Como se tradujo en Hispanoamérica Muy bien Pues hemos terminado Ha sido facilito, ¿no? ¿Cuántas películas has acertado? ¿Alguna no la has visto? Bueno, nada más por hoy Y nos vemos Próximamente Si te ha gustado el vídeo Puedes suscribirte O hacer una visita a nuestra web Me despido Y recordad Futuro es ahora